Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nacimos para amar, si elegí mi porvenir, y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Si labraremos la tierra y dormiremos en paz, despertaremos felices, un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nacimos para amar, si elegimos el futuro, y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos. Si nacimos para amar, si elegimos el futuro, y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos Se nos ayuda a cantar mejor Sigamos juntos, sigamos juntos Sigamos juntos, sigamos juntos Sigamos juntos, América Latina Sigamos juntos, sigamos juntos Sigamos juntos, sigamos juntos Sigamos juntos, sigamos juntos Sigamos juntos, sigamos juntos